¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque Tini acaba de dejar en claro que ya no hay posibilidades de retomar su romance con Rodrigo de Paul al darle un follow en Instagram, la cantante ha dejado en claro que está de lo más feliz en regresar a una de sus mayores pasiones, la actuación. Y es que se sabe que Tini dejó su natal argentina para vivir por unos meses en México, en donde grabaría una serie de la cual aún se desconoce el elenco y la trama. Aunque es un evitado que se rumoree que podría estar compartiendo cámaras al lado de nada más y nada menos que Jorge López y Martín Barba, al filtrarse una foto de los tres, siendo en la parte de arriba en donde escribieron se viene cositas. Siendo este encuentro lo que ha hecho que muchos se pregunten si en algún punto veremos el momento en que Tini y Jorge coincidan con Dana Paola. Por otro lado, también cabe destacar que el intérprete de Quiero Volver acaba de compartir un post de un par de imágenes de ella en lo que parece ser un restaurante, luciendo un top negro que dejaba ver su marcado abdomen y encima un saco, así como llevar un maquillaje muy natural. Estoy filmando una serie y me tiene muy emocionada este proyecto. Los amo. Escribió Tini. Aunque fue horas antes que esto es él se mostró dentro de un camper, pues parece ser que estaba esperando ser llamada al set de grabación, distrayéndose un rato al grabarse cantando su nueva colaboración con Cariel y Paco Moroso, mostrándonos que incluso ya usa lentes y que su cabello rubio platinado había quedado atrás, optando por un castaño. Y esto nos demuestra que tras tocar fondo, Tini ha logrado salir adelante, cumpliendo su meta de volver a la actuación tras estar varios años destacando lo mucho que quería retomar esta faceta. Pero ¿tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.